¿Qué pasó? No le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada No, pues se van a quedar esperando que conecte Chucu Y que de repente venga un acierto o un error en el equipo estadounidense Lo cierto es que el ensayo de aquí Pues ya está, nos pedíamos dos mueves Ahí está, vamos a ver cómo lo resuelven en los próximos minutos Vamos Pineda No le hizo nada Penal No me muevas pues Y es penal No es penal ¿Dónde le pegó? No le pegó No es penal Mira, mira nomás Ni luz Híjole mano No, no, no No le pegó No, no es penal Su decisión Es la siguiente Oh No ¿Ves que te dije? No es penal Está vendido La árbitra ¿Cuál vendido? No le pegó Si no Si no pues supiéramos Cómo son mexicanos de chillones A ver ¿Por qué no alegó? A ver No, si fuera así Alegan Casi se tragan al árbitro ahí Ya, esta tarjeta se llevó El güey Por mentiros Lo que se sentía en el partido De un minuto y medio Por eso me dije Déjame ver Si se concreta El güey El güey El tiempo real Le dejaba un poco De dudas La decisión